¡Vámonos! 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 Y arriba a San Bernardo ¡Señor! ¡Evet! A toda la raza de Urano, esa raza de Zacatecas, gente de Michoacán, de Guerrero, nos vamos hasta Jalisco. A toda la raza de pueblo del Estado de México, Oaxaca, Chapa y Veracruz. A toda la raza de Guatemala, El Salvador, Honduras, saluditos a toda la raza por ahí, bienvenidos. ¡Échale calco! ¡Sí, abuelito, mis alejadas musicales! ¡Sí, abuelito, mis alejadas! ¡Sí, abuelito, mis alejadas! ¡Sí, abuelito, mis alejadas! ¡Suscríbete al canal! 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 Chicago, Yororita, por ahí estábamos Síguenos por ahí, continuamos con eso dice compadre ¡Hola, compadre! ¡Ay, no vas a ver que se acuerde! ¡Cabadre, son de la raza! ¡Cabadre, son de la raza! ¡Corre, soy yo! Ahí le vamos a un saludo para el compa Lalo Cortés Ahí se le gana al mi compa Lalo Anda malo, se cortó los dedos mi compa Lalo Nunca recuperación Vale, Omar ¡Se le gana! ¡Se le gana! ¡Salud para la taquería de los primos de Orona y de Noy! ¡Salud! Para Mari García, saludos desde Houston, Texas ¿Se le gana? Compartan el video Ahí veremos con las corridas y las rolas para toda la raza Estamos empezando en este jueves Jueves de Polquitas Compa Jersey, saludos ¡Uy! Como quisieran ver las carreras de caballo, compadre Pero que les toquemos a la calle musical, oiga Saludos para el compa José García Si le ganas Un saludo Al compa Raúl García María García, saludazos ¡Aló! ¡Turo y hermosa! ¡Querés a que te que se oiga! ¡Echale nero! ¡Saludita la buena! ¡Hasta los ángeles, California! ¡Y yo! ¡Hasta los ángeles, California! ¡Ya no va este pavo! ¡Ándale pelón! ¡Y arriba Celaya, Guanajuato, compa! ¡Y hasta Morelia, Michoacán! ¡Azú! ¡Una raza de tierra caliente! ¡Verdad de Dios que sí! ¡Para toda la raza de guerrero, mi compa negro! ¡Ándale! ¡Puro cocho pavo, viejo! ¡Y arriba Vicente, Guerrero, Durango! ¡Toda esa raza por allá en Dallas, Texas! ¡Esa raza de California! ¡Y ese le primo Moni! ¡Y arriba Compton, California! ¡Para allá! ¡Y arriba Las Vegas, Nevada! ¡Saludos! ¡Para toda la raza! ¡Saludos para el compa Eloy Rosco! ¡Saludos, compa! ¡Desde Pongo, Texas! ¡Acopa Marcos, Antonio Resenes! ¡Y arriba Chacos Siria! ¡Oh, hey! ¡Esa raza de Pepehuables! ¡Allá por la purísima mi compa! ¡Ándale! ¡Saludos a toda la raza! ¡Continuamos, avanzamos! ¡Vamos con otro bolito para todos ustedes! ¡Esa es mi compa Kevin! ¡Allá va a saludar para Jessica y Ben Cárdenas! ¡Y arriba Monterrey Nuevo Aleón! ¡Allá para Mari Heredia! ¡Para Juan José! ¡Chincuentes! ¡Ahora compa Javier Trujillo! ¡Y arriba Torreón, Coahuila, Copa Gáñez! ¡Ja, ja! ¡Y cálmese! ¡Y ásele negro! ¡Saludos a los grandes rapes, Michigan! ¡Oyelo! ¡Un saludo para Grand Titan's Boots! ¡Chincuentes! ¡Ándale! ¡Ahí quedó para todos ustedes! ¡Arriba Polquita! ¡Vamos a continuar! ¡Nos están pidiendo una rola romanticona para toda la raza! ¡Vamos a complacer a toda la gente que está por ahí! ¡Les pedimos que compartan el video! ¡Estamos ahorita en 3200! ¡Queremos llegar a las 5000! ¡Sí o qué! ¡La raza! ¡Vamos a compartir el video! ¡A la crema musical en vivo! ¡Mi compa Gertz está pidiendo una romanticona! ¡Ahorita les vamos por ahí para toda la gente que está ya sintonizando a través por ahí del Facebook Live de la crema musical. Recuerden, denle en share, denle en share por ahí para que siga más gente viendo por aquel show que tenemos preparados esta noche. ¡Vamos a estar reglados también por ahí unos cuantos regalitos! ¡Así que pendientes! ¡Pendientes por ahí para que vean cómo se lo pueden ganar! ¡Saludos a toda la gente, todos los colegas músicos por ahí que también nos han apoyado mucho! ¡Adelante compadre, puro para adelante! ¡Le están pidiendo una de las rolitas viejitas! ¡De las viejitas ahí para todos ustedes! ¡A ver si nos acordamos de esa rola! ¡Se llama Andar conmigo para toda la raza por ahí que le anda pasando bonito en esta bonita tarde! ¡Comparten el video! ¡Vamos a seguir con esto que dice más o menos! ¡De las del canción de recuerdo dice! ¡Désele bonito dice la crema musical! ¡Suscríbete! 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 ¡Súper feliz! 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 ¡Wongerson! Tu amor has sufrido tanto Ahora que no estás aquí Este amor no ha terminado Aún yo pienso en ti Por tu amor yo iré vagando Tras mi soledad no descansaré Hasta tenerte otra vez Y si tú aún me quieres, ya sabes dónde soy Aquí estaré esperándote con todo el corazón Así que ven y dime cuánto me amas Así que ven y dime cuánto me extrañas Por tu amor yo viajaré hasta el infinito Te cantaré canciones que para ti he escrito Y ya mi chiquitita y todo por su amor Y no se aguanten mis alacar de música Compártan el video, compártanlo a toda la raza ¡Ánimo! ¡Actuamos! ¡Vamos con Bayboy! Por tu amor he sufrido tanto Aunque no estás aquí Este amor no ha terminado Aún pienso en ti Por tu amor yo iré vagando Tras mi soledad Puedes cansaré Sin tenerte otra vez Y si tú aún me quieres Ya sabes dónde soy Aquí estaré esperándote con todo el corazón Desde su casa Desde su casa como dice Vamos cantando Así que ven y dime cuánto me amas Así que ven y dime cuánto me extrañas Por tu amor yo viajaré hasta el infinito Voy a volar en canciones que para ti he escrito ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh, oh! ¡Abre, pues, compadre! Oye, que mandaron un saludo Para toda la raza de Zacatecas Para toda la raza de Facebook Que nos acompañen, compañitos Les recordamos Que le den like y share este video Que el ambiente a ver está empezando Mi compa Memo Vamos a continuar Vamos a ir con el ambiente Con un ritmo un sabor Para que la bailes y las voces Compartan, comparten el video Compartan el video ¡Víralo! ¡Víralo! Con un ritmo un saborcito ¿Viene que la bailes? ¡Viene que cumplirle el cabo! ¡Já travagas las camaritas! ¡Vájate! ¡Váil! 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 Otra vez Salgo en busca de un sincero amor Tengo fe Que hoy mi suerte es mucho mejor Tengo que vencer hasta mi soledad Que me hace mal y hasta me hace llorar Hoy vestido solo con mi voluntad Encontrará a alguien que ahora piense igual Y enviaré una rosa que va a regalar A la mujer que me quiera y me haga suspirar La emoción invade aquí en mi corazón Encontrará ahora una buena razón Tiene que saber que no quiero jugar Aborrezco todo lo que sea maldad ¿Dónde está vida mía? Dime dónde estás Que me muero de ganas de tu lado y los besar ¿Dónde está vida mía? Dime dónde estás Que me muero de ganas de tu cuerpo abrazar Y enviaré una rosa que va a regalar A la mujer que me quiera y me haga suspirar La emoción invade aquí en mi corazón Encontrará ahora una buena razón Tiene que saber que no quiero jugar Aborrezco todo lo que sea maldad ¿Dónde está vida mía? Dime dónde estás Que me muero de ganas de tus labios besar ¿Dónde está vida mía? Dime dónde estás Que me muero de ganas de tu cuerpo abrazar Que me muero de ganas de tu cuerpo abrazar Los chilegos me lo damos con Río y me salón Baila bailes Vamos con otra cumbisita para toda la raza Que está por allá en casa bailando Que la está siempre pasando bonito En este jueves de podcast Salud y a toda la raza Compártelo el video Vámonos con otra cumbisita para todas ustedes Y va de nuevo compañeros Micaela, Micaela Que tú tienes alba mía Micaela, Micaela Que tú tienes alba mía Yo no sé lo que me pasa cuando la veo caminar El corazón se me para y hace como tiquita Tiqui, tiqui, tiquita Tiqui, tiqui, tiquita Tiquita, tiqui, tiquita Tiquita, tiqui, tiquita Tiquita Sobrecito Sobrecito Micaela, Micaela Que tú tienes alba mía Micaela, Micaela Que tú tienes alba mía Yo no sé lo que me pasa cuando la voy caminar El corazón se me para y hace como tracatra Que tracatra, tracatra, tracatra Que tracatra, tracatra 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 ¡Solo! ¡Solo! ¡El saxito! ¡El sonido de la banda! ¡Como se va a decir que ven! ¡Hey! 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 ¡He más que decir! ¡Sáquenle filo, mi copia! ¡Hey! ¡Algo! ¡Algo! ¡Hey! ¡Avamos compadre para todos los amigos en nuestro Facebook! ¡Le mandamos un saludo para los chiquititos y dice! ¡Sóblele! ¡Avanzamos! ¡Avamos rato Lulito para todos ustedes! ¡Sigue la pasada Lulito! ¡Sus compas de la clima musical contentos de estar con toda la raza! ¡Échale grano! ¡Comparte en el video! ¡Comparte en el video a toda la racita! ¡Saludos a nuestros patrocinadores! ¡Gracias! ¡Gracias por apoyarme! ¡Nos vamos a ir con otra Rulita para todos ustedes! ¡Chiquitita! ¡Sóbecito! ¡Sus rompí suave! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hala gente! ¡Y se va, suave! ¡Só! 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 ¡Y! ¡Só! ¡Só! Un día caminando me encontré a Magdalena Sentada bajo la noche A nadie tenía cerca Risa loca en el escote Risa de leyenda Magdalena me hablaba y no se controlaba diciéndome así Nadie antes de ti A nadie después de mí Y en su boca me puse a vivir Dame un beso que duela Amirito Magdalena Dame un beso que sueña Y me déjame en tu tierra Dame un beso en el pecho Mientras bailan tus caderas Y mire esa estrella que no volverá Dame un beso que duela Amirito Magdalena Dame un beso que sueña Y me déjame en tu tierra Dame un beso en el pecho Mientras bailan tus caderas Y mire esa estrella que no volverá ¡Échale copa a Erzy! ¡Échale suavecito! ¡Vengase y vámonos! ¡Una! ¡Era! 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 No tenemos nada ¿Cómo estamos? A ver pues compadre Se acabó Vamos a Ay cabrón Lo va a ser de hierro queda Ya tenemos 4 mil Vamos a llegar a las 5 Vamos a tirarle a las 5 compadre Denle like y share A las 5 nos aventamos 5 segundos de chat De bucanas compadre A las 5 Ok Vamos a mandar saludos ahí para Los patronos Todos los patrocinadores Que nos están mirando Por ahí para toda la raza Al compa Armando Pérez De Safe Farm Ahí para que toda la raza Vaya a asegurar su carro Su casa Y también seguros de vida Con buenos precios Al compa Eric Matos Saludazos ahí Para que los ayude Con los préstamos A toda la raza Que no tiene seguro O no tiene crédito No hay problema Mi compa Eric Matos Les consigue su casa Mi compa Jorge Que es un equipo Mi compa Jorge García Y Eric Matos Mi compa Jorge García Trabaja en todo el país Ok Trabaja en el Inos En Michigan Indiana En Texas Florida California Maryland Washington Virginia Sur Carolina Y Georgia Mi compa Jorge García Ahí para que les ayude También con los préstamos Mi compa Jorge García Consigue préstamos Y los compas Del Mesón Del Taco Los mejores tacos La neta Hemos andado por todo el país Los mejores tacos Están ahí con el compa Del Mesón Del Taco Al norte de Chicago Saludos a los compas Rolling Burritos También Y mandamos un saludo Para la Lumbre Mix Michelada Y también El Gran Tucans Boots Oye compadre Quiero mandar un saludo Para Margarita y Javier De Cañas del Poblado De Peña Compadre Esta rola Se la dedicamos Se la mandamos Hasta Mertito Durango Con mucho cariño Compadre Márquela compañero Y así suena La cana musical Viejo Vámonos Y un saludo Y un saludo Para los hermanos Viquichón Hoy no va a su padre Ese es Frank Que le vamos a tener Con mucho cariño Para toda la gente Vianosa Zacatecas Compadre Para todos mis paisanos Desde la encarnación En el Hawái Se la mandamos Para todos ustedes Que están ahí en casita Compadre Esto es puro pinche La cana musical Viejo Y dice ¿Eh? 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 Echale Ahí te va Chaparro Cocho Nueva Guerrero Cabrón Y báilele Compadre Eso Venga compadre Para toda la raza De California Le mandamos Un dudazo Para toda la raza De Los Ángeles De San Francisco De la Bahía Compadre Échale Salud Salud Para toda la compa Jacobo De León Saludos A toda la raza Que nos acompañan La raza Oaxaca Chapo De Veracruz Y Lago La gente Zacatecas Durando Saludos Oye compadre Vamos a mandar Un saludo Bien especial Para toda la gente De Guatemala Que nos acompañan Esa noche El Salvador Honduras Con mucho cariño Se la mandamos ¡Eh! ¡Era Manzuna! ¡Vele! ¡Que suya! ¡Que suya! Y estos son los pitotes A la cranea ¡Echale! 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 ¡Que suya! Saludos ¡Echale! 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 ¡Que suya! ¡Que suya! ¡Que suya la voz de la perla! ¡Vámonos! ¡Feliz cumpleaños para Cristal Torres! ¡De parte desutuelo y Happy Bank Day! ¡21 años! ¡Echale! ¡Ahi compadre! ¡Ahi compadre! ¡Ahi compadre! ¡Ahi compadre! ¡Ahi compadre! Hasta allá ¡Hasta el orden ahí compadre! ¡Ahi compadre! ¡VIVA DURANCO, hijo! ¡Echale! ¡Echalo, compa! ¡Ay, ay, ay! ¡Más abajo ahí loco ese pinche, Mari! ¡Saludos a toda la raza! ¡Ale, un saludo! ¡Al compa Fonsi de Moreno! ¡Se la ganas, compa! ¡Al compa Samuel Castañón! ¡Saludazos! ¡Puro rodeo durango! ¡Echalo! ¡Ay, compadre, aquí mandamos un saludo para toda la raza de Escobedo! ¡Uy! ¡Para toda la raza de Galeana que nos acompaña! ¡Mandamos un saludo! ¡Para Luis el Drummer! ¡Y para el compa Jorge! ¡De Conjunto Atardecer! ¡Echale, amén! ¡Vengan, vengan! ¡Y arriba de Santa María del Oro, compa Herci! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, compadre, aquí mandamos un saludo para toda la raza de Fenix, Puchipani y Argo! ¡Aquí nos dice... ¡El compa Jorge García y Erick Matos! ¡El mejor equipo para compra y venta de casas! ¡Saludazos! ¡Saludos para Mareni González! ¡Adiós, saludos! ¡Adiós! ¡Ese es el cabrón de los saludo! ¡El chilenero! ¡Oye, compadre, vamos a arrancar con más saludos para toda la raza de Santiago Papastiano! ¡Por ahí para la familia Cabrales! ¡Se lo mandamos hasta allá! ¡Adiós de la Bahía, para San José, compadre! ¡Sacramento a todos ustedes con mucho cariño! ¡Eso! ¡Y arriba la raza de Guadalajara, Jalisco, compa Chau! ¡Adiós, compa Chau! ¡Y hasta parece que andamos allá por tequila, viejo! ¡Arremangue ese pelón! ¡Para la familia Guterres, hasta allá es la Trinidad, Jalisco! ¡Adiós, compa Chau! ¡Oye, compadre! ¡Ahorita tenemos para ahí una petición para el compa Chau! ¡Oye, para toda la raza que está mirando, están los patrocinadores, están poniendo su número de teléfono Ahí para que los contacten, ¿ok? Aquí están poniendo sus números, información para toda la raza ¡Y hoy le doy un bonito saludo para toda la raza de por allá de San José, California, Villanueva! ¡Todo el norte de California, con un pacheco! ¡Océano! ¡Y arriba Guatemala, compadre! ¡Fatala raza de San Antonio, el Sija, compa Negro! ¡Échale! ¡Comparta, compártan el video! ¡Oye, compadre! ¡Los cinco mil llegamos a los chats de tequila! ¡Los cinco mil y nos echamos un chat de tequila! ¡Vámonos! ¡Échale! ¡Fuye, fuye! ¡Oí no más, oí no más! ¡Oí no! ¡Para toda mi familia, mis tíos, tíos, primos, primos, primos de allá, en California! ¡Que se diga la pulquita, mis anacranes musicales! ¡Oye, compadre! ¡Quiero poner un saludo para el panza de Aguascalientes, Guanajuato! ¡Puro panzaberte, compadre! ¡Y ahí para el panza de la raza de Puebla! ¡Papá, mi gente, desde Meritito Guerrero! ¡Puro cocho power hoy! ¡Vámonos! 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 ¡Ándale! ¡Qué da para todos ustedes! Ahí estamos complaciendo a toda la raza. A ver, ¿cuál rola quieren? ¿Cuál rola quieren? Pídanos. Estamos en la hora de la complacencia. Pídanos sus rolas, sus corridos. Complaciendo a toda la raza. Recuerden nuestros patrocinadores. Ahí están conectados también con ustedes, poniéndose información para la raza. Si no tiene seguro, no hay problema. Mi compa Eric Matos y mi compa Jorge García le consiguen su casa. Y también para asegurar, mi compa Armando Pérez. Ahí les puede conseguir la seguranza en State Farm. La seguranza, seguro de vida, de camioneta, de troca. Oye, yo ocupo de seguridad de carro, viejo. Hasta de piernas, mi compa. Oye, compadre. Ah, chingado. De piernas. Sí, también tienen la seguridad de las piernas, mi compa. A ver, pensé que iba a ser una muchacha con las piernas. Dije, ah, no, pues qué chingada. Necesita la de vida, chavo, porque después de esta noche. Ocupo unos tragos. Pero antes de continuar, hay que mandarle un saludo para la familia Guzmán. Hasta Florida, compadre. Desde Santa María y el pueblo chilero. Eso. Hola, compadre. Allá por Costa. Si llegamos a las 5 mil views, a los 5 mil seguidores aquí, vamos a darnos un chat, todos, ¿verdad? Todos. Todos. Doble. Yo me lo echo de 5 segundos y la raza como quiera. 5 segundos, compártelo en el video. Si llegamos a los 5 mil, a la licorería La Villita por allá en La Farzul y La New York acá en Aurorita la Bella. Saludos por ahí. Pueden a comprar la botellita. ¿Cómo se llama mi compa de ahí? ¿Cómo se llama? El compa se llama León por ahí. El compa Toño. El compa Toño de La Villita, ahí en La Farzul, acá en Aurorita la Bella. Gracias. Mandamos un saludo a los compas del mesón del taco, a los mejores tacos allá en el norte de Chicago. Vale, pues si llegamos, llegamos 4 mil cien, si llegamos a los 5 mil dobles chat para toda la raza. Oye, compadre, quiero pedir una rola yo para toda la raza de Zacatecas. Esto se llama El Coleadero para todos ustedes, para toda mi gente de Zacatecas. Se la mandamos con mucho cariño viejo. Y esto dice, Aremán y Zepelao, para toda la raza de Caballo, bien jugado. Échale, compadre, mi amito. Apiérdela, compadre. Échale. Está muy fría la mañana, el sol ya salió al oriente, bajan los tonos del cerdo. Hay tensión en el ambiente, hoy vamos al goleadero. Si oye decir a la gente, si oye tocar la tambora. Y mi cama y una lincha, como queriendo decirme que le faltaba su silla. Mi oscuro se fue inquieto. Oh, 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 chiquito. Lindo mi toaleta de milla. Listo, mi tac, el charro. Y mis espuelas plateadas, listo ya está el paredero. Comenzaron las coleadas. Este mi cuarco ligero. Y a cualquier duro no alcanza. Ya les di los Zacatecas. Y si oye tocar una banda. Hoy me acompaña la reina, la bonita del pueblo. Con que el amor de mi cuarco sabe que es como sueño, sabe tratar a las damas. Así como mi compa Memo, tú un caballero, tú un hombre, vamos. ¡Sacateca, amigo! Como todo un caballero. Listo, mi tac, el charro. Y mis espuelas plateadas. Listo ya está el paredero. Comenzaron las coleadas. Este mi cuarco ligero. Y a cualquier duro no alcanza. Y al estilo duranguense. ¡Sí! Y nosotras le dieron la mano con papelón. Y arriba durango. Y arriba torres. Puro santamereo, oro durango. Y San Bernardo. ¡Ay, cámaros! ¡Pueblos que voy pasando, señor! Si oye tocar a la cránea. ¡Échale, échale, échale. ¡Vis a la canela de música! ¡Ay! Y este es el tamborazo de la canela, linda. ¡Échale chingazes con pagarlo! Arriba que se te va Lo que no Ahí le va y eso Ahí le va y eso Ahí le va y eso Para toda mi gente de Zacatecas Para toda la raza que radica allá en Seattle Para toda mi gente que radica allá en Los Ángeles Y los que están en Zacatecas Saludos para todos ustedes compadito Vamos a mandarle más rolonas Vamos a mandarle un saludo al compa Cris Urbina Que está en casita por allá Se le ganas compa Cris Saludazos a toda la raza por ahí que nos está Mirando saludazos A toda la raza del Sape, Guanaceví Durango Por ahí, de Arronita de la Bella Por supuesto de todo Chicago nos acompañan por ahí Y nos estén sintonizando compadre Vámonos Algo rancherito para que se recuerden Allá del Terre, allá del Rancho Por supuesto a todos ustedes que extrañan Que extrañan su México querido Hace dos días No antes ¿Y? ¿Qué? No hay una cerveza por ahí Bueno, para toda la raza nos vamos a remontar ¿Una beer? Nos vamos a remontar Nos vamos a remontar Hace como diez días Al 2001 Al 2001 con esta rola Hace más o menos como ya llovió Diecinueve años Ya se las acabaron De los primeros éxitos para todos ustedes Hace más o menos de las rancheritas Para que la comparta A la crana musical Los polvos de estos caminos De estos caminos De estos caminos que anduve Me traen recuerdos queridos De unos amores que tuve Cuando me vaya te advierto Y arriba Durango Durango, Durango, compa Ja, ja, ja Que te hace quedar llorando Porque mi amor fue muy cierto Y el otro te está engañando Ya vine mi alma Ya estoy aquí Vine a cumplirte lo que ofrecí Pero anda ingrata Me fuiste infiel Me traicionaste mala mujer Cuando me vaya te advierto Que te hace quedar llorando Porque mi amor fue muy cierto Porque mi amor fue muy cierto Y el otro te está engañando Ya vine mi alma Ya estoy aquí Vine a cumplirte lo que ofrecí Pero anda ingrata Me fuiste infiel Me traicionaste mala mujer Ingrata, ingrata, ingrata Continuamos, avanzamos A comer los litros Para todos ustedes A todos los de clase En la pandemia Yo no tomo de esos Pero como nada de esos hay Pues hay que darle compadre A mi compa Chalita Arriba Michoacano Y ya Para todos los de clase Y la familia Y la familia Navarrete Gutiérrez Hasta el 5 de julio Puro San Guerrero, un oraje Puse a un bien chico por acá mi compa, Tiro El rinque del año viejo No nos lo que te la uno El chile, el chile, el chile Ahí le vamos a machuchi Hoy nos, hoy nos Y le damos a esta villanueva, Zacatecas mi compa Echale, échale pelón Saludos para el compa Adrián Martínez Puro Zacatecas Al Luis Menchaca, saludos Al compa Erick Soto Un saludo al compa Miki Sintecna, saludos A Cid Mescamilla, saludos Y arriba durando, fruto pehuanes Es Estela Díaz A ver Oye compadre, saludos para mi compa Jera de Horóscopos de Durango Para el manager compadre Que está viéndonos ahorita compadre Muchísimas gracias por apoyar El evento La Causa compadre Y continuamos Saludos de Toluquita la Bella Al compa Enrique Oye compadre, a usted le gusta el chorizo De Toluca Este no, no mi compa No, ya ve que tienen el verde y el rojo ¡Gracias! Me queda duriado ¡Ay no! ¡Chale Colso! ¡A uno! ¡Dice! ¡Con mucho cariño, primo! Para todos ustedes se la mandamos Me están pidiendo la paloma grande mi compa ¡Amos chale, vamos chale pelado! Continuamos Ahí para andar a raza ¡Y ah! ¡Sí! ¡Ay no, no! Vamos a compasar, oye ahí Vamos a mandar un saludo para toda mi gente Que le dio like y share Le mandamos un saludo bien chingo para todos ustedes Díganle a todos sus amigos, sus compas, camaradas, novia, sancha, lo que sea Que le den like y share ese video, padre Y los saludos bien, o no se los mandamos viejo ¡Dice! Un saludo desde Parzales de Durango a la familia Martínez ¡En qué! Vamos a la segunda de Rezales ¡Uy! ¡Anda la violón! ¡Y arriba Celoya en Guanajuato! ¡Ja, ja, ja! ¡Sagúdalo para Roni! ¡Ron! ¡Ron y Valencia! ¡Y arriba Vicente Guerrero Durango, compas! ¡Ja, ja, ja! ¡Arriba la joya, Nelo! ¡Échale, chingazo! ¡Aleos chingazo! ¡Sí, sí, sí! Para Karina García y el compa Memito ¡Échale, Nelo! Los compas del Mesón del Taco, saludos El compa Erick Matos El compa Jorge García Armando Pérez, los patrocinadores de la clima musical ¡Échale, compas, llamo! Por ahí para Angeli Cabú Le mandamos el saludo bien chingo para todos ustedes Con mucho cariño Para el compa José Núñez Para el compa Cris Urita ¡Échale, chingazo, viejo! ¡Vámonos! ¡Eh! ¡De arriba Cuba! ¡Qué bola, Nelo! Ahí lo van a salir por ahí Para mis abuelitos Hasta allá hasta el Chihuahua Chihuahua Y toda la familia Federico Abuelito Lidia Abuelito Juan ¡Hoy nomás! ¡De arriba el El Pérez! ¡Ay! El compa Tito Ramírez ¡Al compa Chihito! ¡Pura alumbre, puro guandajueta y puro cansado! ¡Celebrero! ¡El Celebrio! La canción, si me recuerdas, para Lourdes Ahorita nos complacemos ¡Ah! ¡Ándale, Kevin! Araceli Román, saludos ¡Eh! ¡Socorro! Medrano ¡Gracias por las estrellas! Salve, hermanos ¡Socorro! ¡Socorro a música! ¡Para todos ustedes con mucho cariño! ¡Se la mandamos! Desde aquí, desde el estudio De la Kena Musical Para toda la gente De todo el mundo Para toda mi gente De Guatemala, Honduras, Salvador Para toda mi gente que está en México Para toda la Unión Americana Le mandamos un saludo bien pinche A la Kenaera, bien chingón, compadre ¡Se la mandamos, compa negro! ¡Para toda mi raza Que nos mira esta noche! ¡Ah! ¡Pierda, Dios! Máquina 500 ¡Máquina 501! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se la hace! ¡Y puro días felices, mi compa! ¡Y arriba, Zacatecas! ¡Se lo siente! ¡Eso le tiro! Oye, mi madre Esta canción se la dedicamos a mi compa A Barrut A San Denver, Colorado ¡Se la mandamos, Diego! ¡A puro chingazo! ¡Ahí está! ¡Eso le tiro! ¡Oye, mamás! ¡Socorro a Medrano Que nos dio 100 estrellas! ¡Eso, chingón! ¡Muchísimas gracias, socorro! ¡Le mandamos un beso! ¡Está viendo la paloma errante! ¿A cambio de qué? Si me recuerdas Mi gusto es Saludos desde México, arriba Al paraíso, Zacatecas Al compa Jesús Mercado Oye, compañero, ¿cuánta gente tenemos? ¡Oh! ¡Toma, tenemos en las 4 mil! ¡5 mil! ¡Para echar la recepción de tequila, compadre! ¡5 mil, 5 mil! Un saludo a Copa Eduardo Urbina Copa Lalo ¡Échale, Barru! ¡Uh! Con mi carnal, échale, mi compa Con yo, Pedro, por ahí Si me recuerdas Para Raza el DF Ericka Cruz Gracias por las 50 estrellas Muchísimas gracias Con las estrellitas Apoyan a sus servidores ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Echale, Mery! ¡Segu! ¡Ese le queda! Armando Galván Y arriba, Durango Que suena el cabrito Y la jamás del año ¡Pura la cara musical! Oye, compañero, con toda la Raza de Monterrey Que nos acompaña también Con toda la Raza de Maulipas, Veracruz Ándale, pues, compadre ¡Eh! ¡Voy nomás! ¡Échale, échale, chingazos, oigan! ¡Ale, buen, compa! ¡Sí! ¡Échale, negro! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Ése le, compa, chavo! Y aliviale a ese viejón Al compa Isaac Rodríguez ¡¿Elo?! Y arriba la joya, Durango, compa La Parra Saludos para todas las Raza por allá En Seattle, Washington Todas esas Raza por allá De Idaho Que compa Mito Y arremánguese a la fe ¡Ándale, tuntún! ¡Ja, ja! ¡Esa! ¡Ja, ja, ja! ¡Ese es el grupo de memos! ¡A cambio de aquel Y aquel inca y tan gracias Por las 49 estrellas San Francisco, California ¡Uh! ¡A todo el gente Por el Rincón San José de la Boca Ya por Tepehuanes, Durango ¡Y yo! ¡Voy nomás! ¡Voy nomás! ¡Voy nomás! ¡Voy nomás musical! ¡Voy nomás, gracias! San Fernando, Durango ¡Échale! ¡Voy nomás! ¡Voy nomás! ¡Voy nomás! Oye, compañero Tenemos mucha gente Que está cumpliendo años En este día Que no vamos a felicitarlos Dios me los guarde Un chingocientos De años más Para que se puedan disfrutar Vamos a aventarle Vamos a aventarle la mañanita Para toda la gente Que está cumpliendo años Y para toda la gente Que tiene aniversario Por ahí salió un comentario No alcancéle rápido Que se fue en chinga Pero felicidades a tus papás Que sigan cumpliendo más años Y que ya no tengan hijos Porque se me hace Que esa muchacha es bien acá Vamos a mandar saludos A nuestros patrocinadores Estoy sudando Están patrocinando Este concierto Al compa Armando Pérez De State Farm Ahí pueden ir A asegurar sus carros Seguros de vida Y de negocios Y toda la onda Con buenos precios Para dar descuentos Y llegan y dicen Que a la clave musical Lo vieron en el concierto Mi compa Erick Matos De Real Estate Ahí Mi compa Erick Matos Consigue los préstamos Con seguro O sin seguro No importa Usted puede ser dueño De casa Y mi compa Jorge García Él consigue los préstamos Habidos y por haber Y lo más Lo más padre Lo más chingón Como se dice De mi compa Jorge García Que trabaja en todo el país En Michigan, Indiana En Colorado En Phoenix En Las Vegas En Texas Y en California Mi compa El mesón del taco Saludazos Los mejores tacos Por allá en el norte Chicas Se los recomendamos Mi compa de Tucans Boots Le mandamos un saludazo Para toda la raza Y también También La Lumbre Mix Saludazos Oye compadito Vamos a continuar Con más saludos Para todos ustedes Para toda la gente Que nos acompañan Esta noche Mi compa Jersey Me voy a tomar No más un chavo Porque me está Chinga y chinga Acá Campado Que es el único favor Que me pide Y nunca le he tomado Ni uno Saludazos Todos en casita Recuérdense Cuídense Protéjanse bien Protejan a su familia Quédense en casita Por ahí Salgan por ahí De vez en cuando Pero todos con presención Saludazos Saludos a la Villita Es mi voz Compa Pelón Arrímese A ver compa Pelón Pásenle ¿Cuál quiere? Hay que tomar Las bucanas Pásenme la bucana Por ejemplo Un saludo Un saludo Para los compas De la Villita Allá en Aurorita la Bella En la France En New York Mi compa Toño Saludos Saluditos Viejón Gracias por las botellitas Fondo Fondo Mi compa Octavio González Primo Ánimo Mi compa Tuntún Oye compadre Para toda la gente Pastores Aquí nos estamos viendo Así es que no piensen que no Ahí tenemos todo el setup Para toda la gente Pastores Zacatecas Para todas las muchachas Guapas Chiquititas Mamacitas Dios me las bendiga Vamos a continuar Con más música compadre Porque mucho bla 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 Y más acción compadre Esto se lo mandamos Si me recuerdas Para toda la raza Si me recuerdas amor Si algún día me recuerdas Si algún día me recuerdas Y algo me quieres contar No dudes que ahí estaré ¿Dónde hay más soledad? No dudes que ahí estaré No dudes que ahí estaré No dudes que ahí estaré Si me recuerdas amor Si algún día me recuerdas Y quieres saber de mí Caminar Y me encontrarás Y entre las sombras de ayer Entre mi gran esperanza Que no ha dejado de arder En el fondo de mi ser Es que en ese sitio Donde tú sabes Si no era el mundo completo Para los dos Si no era aquella capilla Donde juramos Y ahí delante de Dios Nunca decirnos más adiós Búscame donde vean Huellas brillando Donde nunca imagines Que estuve ahí Si no me encuentras No pienses que estoy ausente Y es que tal vez me perdí Cuando no supe más de ti Y ya hay mi chiquitita Y si algún día me recuerdas Inicia wey que te hizo la cana musical Búscame en ese sitio donde tú sabes Fue en el mundo completo para los dos Si no en aquella capilla donde duramos Y ahí delante de Dios nunca decirnos más adiós Búscame donde veas huellas de mi llanto Donde nunca imagines que estuve ahí Si no me encuentras no pienses que estoy ausente Y es que te ves me perdí cuando no supe más de ti Y es que tal vez me perdí cuando no supe más de ti Y es que tal vez me perdí cuando no supe más de ti Y es que tal vez me perdí cuando no supe más de ti Le dirás a la vaquilla que se va a quepar el plan Y es que tal vez me perdí cuando no supe más de ti Y es que tal vez me perdí cuando no supe más de ti Y es que tal vez me perdí cuando no supe más de ti Y es que tal vez me perdí cuando no supe más de ti Y es que tal vez me perdí cuando no supe más de ti Ya me las traje y todas las mujeres comentando pinches alacranes Ahí en el Facebook compadre Y que se haga la pinche bota compa negro Bota, 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 bota Echale a pelón Y si no sabes te enseñaré Ea, 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 ea Toma, toma, toma Torito, toma Torito de la barranca Si quieres comer salite Torito viva la sampa Zapato lo que ya viene Zapato lo que ya va Mi pensamiento va y viene Mi pecho que puso sella Obito en un jacanito Por fuera de la muralla Arriba que ese pelado ¡Esa de goma! ¡Que se haga la bota! ¡Y la zapatilla! ¡Esa de gano! ¡Bota, bota, bota, bota! ¡Vámonos, échale, échale, échale! ¡Oye, no me lo dijo! ¡Botellas, zapatillas en mi goma! ¡Y la zapatilla en mi goma! ¡Oye, no me lo dijo! Adiós, compadre, nomás por la entrada en calor, compadre ¡Ay, con su pinche va! Y hace un buen rato que no estábamos así cantando Reunidos ¡Pues eso, no, sí, ahora sí! Compadre, esta panza se va de aquí en dos años ¡Oye, compañero! Se vale porque es la cuarentena Y se va a ver ese que está ahí nomás Y nos dan todos los corridazos o qué ¡A la gente por ahí! ¡Eso, mi compa Larry! ¡Vamos a ver! ¡Mi compa Xerri! ¡A ver, mi compa! ¡Ay, sí! ¡Mi compa René, se va a ver el bajo! ¡Pantanos unos corridazos acá! ¡Bien racaneros! ¡A ver! ¡Bien ponzoñosos! ¡Bien venenosos! ¡Si me agarro la batería! ¡Pantanos rasos! ¡A la raza que le gustan los corridos! ¡Corridos pesados! ¡Corridos de historia! ¡Corridos chingones! ¡Si ustedes ya conocen el estilo de la canta musical! ¡Sigan dándole chat a la página! ¡Vamos a llegar por ahí a los 10.000 esta noche! ¡Antes de que termine eso! ¡Si nos tenemos que quedar hasta la una de la mañana! ¡Aquí nos quedamos hasta la una de la mañana! ¡Y compa Garchis! ¡Pero nos vamos a llevar los 10.000! ¡Pregúntanles cuál corrido tienen! ¡La raza qué corrido quieren escuchar por ahí! ¡Escríbanlo por ahí en el chat! ¡Oiganlo! ¡A ver más camarito! ¡De los corridos de antaño viejo! ¡Y sé de los pandarios iguales viejo! ¡Sé de los pandarios! ¡A ver si se acuerdan compadre! Dos muchachos platicaban Y a mí me tocó escuchar Me sorprendió el comentario De dos menores de edad Platicaban de las drogas Como cosa natural Y uno al otro se decía ¿Cómo te ha ido carnal? A mí me fue de lo grande Y hasta todo pude comprar Y me compré un R15 Por lo que pueda pasar Y en otro le contestaba Y a mí no me ha ido tan bien Ya se destruye una bronca Por poco me llevé el tren Con un cuerno miradieron Casi me vieron caer ¡Eh! Yo me pregunto señores ¿A dónde van a llegar? Si a las drogas se dedican Lo deberían de ocultar No presuman el dinero Que la ambición causa mal Hoy no ve sus pares De los corridos ciganos Puro veneno A la cránero Y échale bonito Mesa de cránero musical ¡Minchaco Pérez! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Dos muchachos platicaban Y a mí me tocó escuchar Me sorprendió el comentario De los menores de edad Platicaban de las drogas Como cosa natural La policía judicial Ya no encuentra ni qué hacer Pues sabe que a los menores Nada les pueden hacer Están en un gran dilema Sin poderlo resolver Yo me pregunto señores ¿A dónde van a llegar? Si a las drogas se dedican Lo deberían de ocultar No presuman el dinero Que la ambición causa mal Continuamos, avanzamos Hoy vamos a encontrar un corridazo Está pidiendo la raza Poner los calzones de la dama La celda 27 Vamos a comprasar Toda la raza de Durango Que nos acompaña esta noche ¿Por qué no? Estamos en hora de complacencias Todavía Nos aventamos Nos aventamos otro corridazo Con el bajo mi compa Porque Échale No, no, sí Aprovechando que mi compa Dejó la bataca Vamos a aventar Nos está poniendo ahí Oye, papaya de Celaya Oye, aviéntate un adornito De esos con los dedos Porque digo que si fuera morra Pues Vaya nomás Vámonos Ay, qué va, compadre Vamos a continuar Avanzamos Ahí para toda la raza Vamos a seguir Un otro corridazo Eso Dice Es chingón René Vámonos Nos vamos a saltar Maité retería Saludos a la raza de Oklahoma Famoso Durango La celda 27 La raza de Parrilla Donde andan Vámonos Arriba Zacatecas Y San Luis Voy a matar la raza Río Verde Se la mandamos Con mucho cariño Para Marta Carrasco Colmenares Ahorita le echamos Por ahí los corridas Claro que sí Y se va a sumar Así mi compa Vámonos No quiero que me acompañen Solo llevo el paquete Adelaido González Vico Estando frente De jefe De Nayarit A Tijuana Yo me repare De mi suerte Y el jefe le contestó Son diez kilos De la final Yo sé que tú eres derecho Eres de buena familia Si algún reter te descubre No escupas en contra mía Cuando el camino empezó Solo se comiendo Adiós Y dentro de Sinaloa Su mala rancho Ya empezó Hasta más atrás Sinaloa Y en un reten De los mochis Ahí le falló La suerte Y cuando lo interrogaron Les contestó Muy valiente Soy dueño Y soy portador De lo que trae El paquete Y en un pueblo De Durango Municipio de Santiago Y está su madre Y esposa Y sus hijos Esperando Que su sentencia La cumpla Y olvidé Y olvidé El contrabando De las caras De la mafia Muy pocos Muy pocos Se han desligado Pero Adelaido González Eso lo ve con cuidado Do you know Y tú Adelaido González Y sobre todo Esa raza Que conoce La trayectoria De corridos De la crema Musical La celda 27, mi compa La celda 27, compadito, vamos a ver cómo sale Las caricias, vámonos, compadre Las caricias, vamos a poner unos románticos Ahí para toda la raza Esa no, porque sí duele, compadre Saludos a todos los adoloridos, adoloridas Ya que estamos en cuarentena y sabemos que muchas Parejitas no se han podido ver, pero Y a todos los que han sufrido Esa triste historia, mi compa Chavo Y los que están juntos Que no se pueden aguantar tampoco, compadre Ahora la pandemia, en esas peleas Una de las canciones, una de las canciones Que la raza apoyó mucho Se puede decir en todos lados cuando salió La canción esta, se la vamos a dedicar Por allá a todas las farejitas, por supuesto A todos los compas y todas las amigas que andan echando Por ahí, margaritas, tequila, cerveza Todo se vale en esa cuarentena y en esa noche, compadre No la hemos tocado hace mucho tiempo A ver cómo nos sale, más o menos la tocamos Desde el 2001, 2002 Un saludo al compa Mauricio Valle Al compa Mauricio Valle Allá está el norte de California Saludadas a todos ustedes Vamos y continuamos avanzando Vamos a ir con esta lulita que dice más o menos Así dice ¡Oyelo! ¡Ay! Ahí está para que te acuerdes y grata Y no va a llorar, chiquitita Salices de mi pecho no hay remedio Volver a tu amistad No hay esperanza Ya para mí, ya para mí, terminó, que tenía confianza Que tenía separada para ti Se acabaron las cariñas y hacia aquel tiempo Que nos lavamos, que nos lavamos los dos, tranquilamente Que nos lavamos los dos, tranquilamente Y ya se acabó Y aunque sufres por mi amor Ya lo nuestro ha terminado Se quita y no se vuelve a intervenir a la que la música Y no va a llorar ¿Se le llegó? ¿No vas a la que se le fue, rico? Se acabaron las caricias de aquel tiempo Que nos dábamos los dos tranquilamente Ya para mí todo es indiferente No hay remedio Este amor ya se acabó Ay, compadre, para mi compa Barroso nos está pidiendo varias canciones Ahorita se lo vamos a comprobar hacer Y para toda la gente que nos está pidiendo canciones Que nos sigan mandando estrellitas, compadre Por ahí están ¿Qué rolón? ¿Pero por qué está llorando, compadre? La neta ¡Hombre, hombre! Saludos a mi compa Max Hernández Hasta Durango, Durango Allá por la joya Compadre, ¿por qué piden canciones y luego dicen? Y esa no Dicen nomás Pongan esa rola y esa no Un saludo para el compa Tito Martínez Saludos, claro que sí, saludazos Saludos a la raza Saludos a la raza Sonoma, California El compa Sergio Barrios Arriba Arriba el joconoso Compa Negro Que suena la pinche iguana, compadre Y con esto nos vamos Hasta Durango, hijo Y arriba para Rachi, guau Compa Hilo Y jale ese pelado Un saludo para el joconoso Un saludo para el joconoso Un saludo para el joconoso Saludos a la raza A la raza de Villahermosa Teresa Catecas Saludos Compa Y arriba San San Mariano De la raza de Villanueva Saludos a la familia Borges Y hasta las vegas de Bada Y arriba la reforma El oro Durango, viejo Ánimo A ver, buen frío Continuamos con más Se van a preguntar a ustedes Arriba de Fuerca Mi compa Larry Anda al cien o no, viejo Ándese Y arriba Lorita la bella, viejo Vámonos Ese le compa negro Y hoy un bonito saludo Para toda la raza de California Y vámonos para Phoenix, Arizona Y arriba la ciena En el escobar Jorge Rodríguez Adiós Adiós Y arriba Las Vegas, Nevada, viejón Arriba Presillo Durango Échale Elga Roberto Velázquez Por ahí para Cintia Melero Muchísimas gracias Para las 50 estrellitas Vamos a seguir con más rolas Con más temas rancherones Un saludo al compa Lisandro Velázquez Saludcita A compa Lisandro Y nos damos Hasta Durango Échale Verón Y apete la mano Que le amo Eso Y arriba Torres Ahí luego un saludo al compa Eric Matos Al compa Jorge García Armando Pérez Al compa Ignacio Échale ganas Son los promotores Los promocionadores Ahí va Para toda la gente de Georgia Especial por ahí para Mali Palmerín Ánimo ¿Cuál rola quieren? ¿Cuál quieren? ¿Cuál quieren? Salud Salud para Diana Urbina Que se la rifó con mil estrellas Salud para ti mija Con mucho cariño Vámonos Y arriba yo Y arriba yo Mi papá Y los chocos Dice Eric Matos Y arriba Cuba Ahí lo pasamos por el mandilón de la foca Por la raza El Paso, Texas Dice el compa Proposión en la comarca Salud para las promociones Comarcas Tarpazo, Texas Con mucho cariño Se la mandamos Y arriba Ciudad Juárez Vámonos Un bonito saludo Para mi compa El patinche Gordo Saludos La raza La raza está pidiendo Más rolas Fuertes Para Nancy Andrade Luis García Muchísimas gracias Bueno es para Lili Rosa Muchísimas gracias Anaí Ponce Todos que están conectados Muchísimas gracias Y arriba Torres Y Escobedo Con su pinche madre Echa el temor Un saludo Para la Norte Carolina Para Copa Junior Soto Muchísimas gracias Uro Veres Cruz Ahí le da mi compa Tony Resendi Para que se acuerde Gordo Ahí le da un saludo Para el compa Gordo González Y arriba Torres Compa Gordo Ánimo So Oye compadre Para toda la raza Franklin Park Tiro Ahorita continuamos Con las complacencias Seguimos colqueando Con papelón Arremáñense Y arriba Santa María Y luego Tiro Hoy no más Hoy no más Alón Saludo al compa Mario Sandoval Que mandó Que mandó Muchas estrellas Joaquín Álvarez Arriba Valparaíso Zacatecas Echa el compa Leo Y arriba Tú Muchísimas gracias viejo Vámonos Echa el compa Leo Sandoval 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 Oye más Y esas 23 Invantería Compadre Y arriba San Juan de Río Grande Al compa Roberto Al compa Trujillo Al compa Trujillo Echa el compa Trujillo Echa el compa Trujillo Sacatecas 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 No tiene que decirlo Sacatecas 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 Abre Pues que me callaron con las manos en la masa mi compa Pero con quien Bueno no puedo decir mi compa Con las manos en la masa O sea estaban chicas amasando Bueno Es lo que me imagino Haciendo tortillas Antes salió el metate mi compa Me rebaña Compadre Vamos a ver como sale este pinche tema Allá va para todos los anchos Dice mi compa Río México Estábamos en la cama La dama y su servidor Cuando tocaron la puerta Un abollico mi amor Y le abre la puerta mi alma Soy tu marido y señor Ahí va Ahí va A ver ¿Y luego qué pasó? Me agarró la temprorina De la cabeza a los pies Y me viste como pude Con la camisa al revés Cuando brinqué en la ventana Escúcheme compa A ver A ver Supe lo que era correr Oye compadre Estabas en la cocina A ver A ver Cuando brinqué a la cerca Todavía pude escuchar Hija de tu pinche madre Hoy me la vas a pagar Como alma que lleva el diablo Yo ni volteaba pa' atrás Cuando llegaste a mi casa Tendrás que cumplir Y hay que sorpresa compadre Y eso ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuando encuallado me vi Se me secó la garganta Se me quitaron las ganas Se puso la piel chinita Se puso la piel de rana Y es que las prisas Cuando encuallado me puse A ver A ver Aquí es donde me tienes que aclarar De quién eran los calzones Y los traigo compadre Pero allá No compadre Aquí enfrente de Facebook Live Véngase pa'cá Véngase pa'cá Donde nos veamos los dos Aquí es un quito Aquí mero ¿De quién eran los calzones viejo? Le decimos Le decimos de quién eran los calzones ¿Quieres saber? Acláremelo Yo no respondo Enfrente de 3.400 Casi 4.000 Casi 5.000 personas Acláremelo A la verdad Vamos Los calzones de su hermano Que bueno Usted quiere saber la verdad Vamos compadre Ay compadre Me gusta tu sombrero Que dice que soy guapo Y que Ay compadre Que no es a la clave musical Parece Lamento Show Salud por ahora Para los compas De Lamento Show Para mi compa Kevin Desde Monterrey Mi compa negro Para ahorita la bella Mi compa Galo Para la raza de Matamoros Mi compa Pelón Arriba Santa María El oro viejo Mi compa Hershey Eso que es Sí, hombre Ya Los sombreros Echale compadre Memo Con esto nos arrancamos Volqueando Piseando Y eso dice con mucho cariño Con mucho amor dice A ver En el mismo instante Me sorprendió Chaparrita A los tres segundos Me destrozó La primera noche Me desuelo El miedo y terror De no tener tu amor Todo se acabó Cuando dijiste adiós A partir de entonces Trato de seguir Mi vida sin ti Los primeros meses No pude dormir En el invierno El olor a ti Que había en el viento Me hizo revivir Aquellos momentos Cuando era feliz Ni pasan y pasan los años Ya me sigue doliendo Tu amor Ni pasan y pasan las horas Yo te sigo Siento que Aunque no quiera Trato de enamorarme Y con alguien más Entregarme Mi cuerpo se desesperó Pero te sigue esperando Mi corazón Y ya mi chiquitita Y aún te sigue esperando Mi corazón Y no se agüenten Ya la queda de música A partir de entonces Trato de seguir Mi vida sin ti Los primeros meses No pude dormir Tengo en el invierno El olor a ti Que había en el viento Me hizo revivir Aquellos momentos Cuando era feliz Y pasan y pasan los años Ya me sigue doliendo Tu amor Y pasan y pasan las horas Yo te sigo Siento fiera Aunque no quiera Trato de enamorarme Y con alguien más Estregarme Mi cuerpo se desesperó Pero te sigue esperando Pero te sigue esperando Mi corazón ¡Gracias! Gracias a toda la raza Que nos acompañó A toda la raza Que se dio cita En este vehículo Gracias por haberse acompañado Tus amigos de la que nos hicieron Gracias piden gracias Gracias a nuestros patrocinadores Gracias Gracias Armando Pérez De State Farm Gracias Hay para que toda la raza vaya Para que toda la raza vaya seguro para casa Para su familia De vida Muchísimas gracias a la gente bonita de Facebook Dios me lo bendiga, nos vemos la próxima La próxima sesión, gracias por todas las telitas Ahora vamos a Vamos a agradecer a nuestros patrocinadores antes de que colguemos Vamos a agradecer a nuestro compa Armando Pérez De State Farm, ahí para que toda la raza asegure Su carro, su casa y también Seguros de vida, mi compa Eric Matos Les consigue los préstamos con seguro O sin seguro, no importa, aquí está el número Para toda la raza, aquí en la pantalla También, mi compa Jorge García También, prestamista en todo El país, Michigan Está en Denver, está en Nevada, está en Arizona, Texas, Los Ángeles Y por supuesto, aquí en Chicago Mi compa Mesón del Taco Los mejores tacos allá en el norte de Chicago Saludos a mi compa Mesón del Taco Agradecemos también a los compas de Lumbre Mix Micheladas Por acompañarnos Y por supuesto A Tucans Boots Gracias por las botas, mi compa Muy perronos Compas de la Cranda Musical Nos pedimos Dios me lo bendiga a toda la raza Gracias Gracias Gracias, hijo Gracias por acompañarnos, hijo Otra Muchas gracias Otra 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 Gracias a todos los patrocinadores Por aquí le están pidiendo otra Nos vamos a aventar otra Otra canción, compadito Una que duela Están pidiendo nominada también Entonces le echamos Por ahí le están pidiendo el viejo Paulino Por ahí Es zapateado Oye, compadre Venía para el compañero Que nos mandó mil estrellitas Venía bajando del cerro En su cuaco En su marrón Huyéndole a aquel teniente Al mando del pelotón Lo que no sabían los guachos Es que el viejo era cabrón Paulino sembraba mota En el barranco del cerro Pero no se imaginaba Que alguien le pusiera el dedo Por eso los federales Lo traían Al puro pedo Sabe, compadre Yo no estoy seguro Oye, compadre Volvemos Vamos a despedirnos Con esta canción Para todos ustedes Mucho cariño Mucho maravilloso No, apenas vamos a empezar Lo bueno, compadre No, no Empezamos A lo mejor regresamos ¿Quién quita y nos echamos? Hoy no Quisiera morirme de una buena peda Porque eso de amarte Me trajo problemas A través del vaso Yo miro tu cara Las ganas de verte No se van con nada Tengo mucha prisa Por ir a buscarte Luego me arrepiento Me gana el coraje Fue la decepción Más grande Que he vivido Lo que yo pasé No tiene sentido A ver mi gente En su casa ¿Cómo dicen? Dime cantinero Si sabes de penas A los cuantos tragos Me olvido de ella Ella me cambió Por una moneda Y hoy quiere volver Mejor y que no vuelva Porque ya no quiero Saber de su vida Olvidar sus besos Solo me lastima Atravesa el vaso Y yo la sigo viendo Porque como loco La sigo queriendo La sigo queriendo Dime cantinero Tú sabes de penas A los cuantos tragos Me olvido de ella Ella me cambió Por unas monedas Y hoy quiere volver Que se vaya La verga Porque ya no quiero Saber de su vida Olvidar sus besos Solo me lastima Atravesa el vaso Yo la sigo viendo Porque como loco La sigo queriendo La sigo queriendo Orale Gracias Oralo Nos va a echar un pedacito De la rola de Nominada Un pedacito De la rola de Nominada Por favor Hay para toda la raza Que nos está pidiendo La raza que nos está pidiendo Nominada De nada Nominada Un pedacito Y nos despedimos De toda la gracia Los 500 novillos Ahorita se laventamos Viejón Porque se laventamos Para la familia Benítez Compa Alex Fierro Viejón Dios no vi nada Para ser la dueña De mi corazón Y en tu mano Estaba Y el decirme Que no O el decirme Pero tu corona Se arrolla Porque ya no estás Y mi amor Por ella Crecerá Tan grande Como el ancho No vi nada Para nada Pues el sobre Ya se abrió Y ese ha sido El verdigo Te he jurado A tu actuación No vi nada Para nada Te han ganado Tu dolor Cuando escribas Otra historia Mata no hacer papeles Que olvidar tu dolor Y tu eres un mirada Hace la dueña De mi corazón Chiquitita Todo fue tan bello Que si fue perfecto Pero terminó Como en la novela Su papel De niña Su final Llegó Y el papel De ahora Te tocó estar sola Con tu parecida Y el papel De fiel Te quedó Muy bien Pero te hará Llorar No vi nada Para nada Pues el sobre Ya se abrió Y ese ha sido El verdigo Te he jurado A tu actuación No vi nada Para nada Te han ganado Tu dolor Cuando escribas Otra historia Hata no hacer papeles Te he jurado Tu dolor A ver pues Comerito Continuamos Como hacemos Y eso dice Más o menos A sin pariente Y márquenla Parientito Y arriba Pueblo Nuevo Guanajuato Compas chiquitos Echale a contra La gente de Caratay Y cada vez que veo tus labios Me conquistan Me cien de mi motor Que me han dado solo sueños Tus caricias Te has vuelto una obsesión Como demostrarte lo que siento Si en tu mente no soy un recuerdo Y atiendaré cada nota De mi vida Y de mi corazón Y tu oro más empregnado Cada día Creando una ilusión Como demostrarte lo que siento Si en tu mente no soy un recuerdo Mira mi amor Que muero por un beso tuyo Mira mi amor Que ya no aguanto ni un segundo Que tu cuerpo no estendré mil razones Que aún te quiera Cierra de tus labios Ven y mira mi amor ¡Uy! ¡Hats! Cada vez que ve tu labio Que me conquistan, que encienden mi motor Que me han dado solo sueños, tus caricias Te has vuelto una obsesión Como demostrarte lo que siento Siento mentiras en un recuerdo Y atiendaré cada nota de mi vida Y de mi corazón Y tu aroma se ha freinado cada día Te he dado una ilusión Como demostrarte lo que siento Siento mentiras en un recuerdo Mírame Que me lo ponen un beso tuyo Mírame Que ya no aguanto ni un segundo Que tu cuerpo no es andré en mis brazos Que un te quiera señalar tus labios Ven y mira mi amor Oye compadito seguimos Y esta noche mientras nos sigan dando Alacranes, corazones, night, shirts Como así que Que chingue su madre la migra ¿Y quién más? Trump no Ya le mandó 1200 baros a una raza Y a otro no Bueno que medio chingue su madre Saludos Saludos al compa Memito Échale compa Memito Báilale compa Échale Y nos damos Saludos pelón Oye compadres seguimos avanzando Y esto dice con mucho cariño Compa Pelón Arriba Belongo Arriba Chicago Arriba Arorita la bella viejón Claro que si viejón Esa raza es Cicero y Lenoy Lugas viejitas Chicago A ver si se acuerdan Échale tiro Tú estás siempre en el mente Pienso en ti amor Cada instante Ayúdame a olvidar Siempre en el mente Siempre estás Siempre tú 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 Siempre en el mente Tú estás Siempre en el mente Pienso en ti amor Cada instante Ayúdame a olvidar Siempre en el mente Siempre en el mente Siempre tú 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 Siempre en el mente ¿Qué voy a hacer? No sé No encuentro nada 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 Es solución No sé No sé cómo encontrar la vida Trato de olvidarte Yo quiero olvidarte No sé No sé cómo te olvido Siempre en el mente Ay cabrón Ay cabrón A la raza por allá Mándale pelón De los burrios de Chicago Saludos Para toda la raza de Durango Que nos acompañen esta noche Con mucho cariño Se la mandamos La raza de Santiago Papasquearo Playfield Arriba Zacatecas Claro que sí viejones Esto dice compa negro Con mucho cariño Mándale viejo Y dice Coma pelón Arremánguese Allá atrás de la montaña Donde temprano Se oculta el sol Quedó mi ranchito triste Y abandonado Y a mi lado Ahí me pasé los años Ahí encontré a mi primer amor Y fueron los desengaños Los que mataron a mi ilusión Corazón Y que te vas Para nunca volver Y arriba juicillos Hijos del cocho Dicen mi que sin te acaso No me digas adiós No Te despidas de mí Si no quieres saber De la ausencia y el dolor Mal hay a los ojos negros Que me embrujaron Con su mirar Si nunca me hubieran visto No fueran causas De mi ganar Y ahora cuando mi raza De rancho Ayayéguen más abajo El odio Con su pinche madre Pero negro Ay no saludo Con el compa Daniel Ortiz A ver, vamos a continuar con... ¡Bien! ¡Bien! Esa raza de Santiago Papasquero Durango, viejones Es que mi compa escapada, dice A ver, dice mi compa escapada ¡Vámonos! Arrimánquese, arrimánquese viejón, ¡vámonos! ¡Vámonos! ¡Solos! Corazón, que te vas para nunca volver No me digas adiós ¡Vámonos! Para mí, al ranchito que fue Y de mi vida ilusión Malaya, los ojos negros Que me embrujaron con su vida Y no me lo digas Y no me lo digas Si nunca ni hubieran visto No fuera en causa de mi pena ¡Vámonos! 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 Un saludo al compa Miguel Ángel Vega Siempre tiene que salir la espinilla La mosca prieta Digo, arroz prieto La mosca en el pastel Me está diciendo por prieto No, no compadre Arriba las chivas Arriba Zacatecas Y arriba ¿Quiénes se fueron a la segunda división ya las chivas? ¿Quiénes? Las chivas ¡Saludos al coyote! ¿Yo no? ¡Ándale coyote! ¡Se la mandamos! A mí le faltaba ¡Ahí te vamos! ¡Ay corazón como sufro! ¡Ándale con tú! No quiero verte llorar No quiero ver que las penas se metan en tu alma buena por culpa de mi querer No quiero verte sufrir No soy capaz de ofenderte si sabes que hasta la muerte juré seré solo de ti ¡Hola! 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 Ternura en mi alma Si solo penas te causo yo ¡Ay! ¡Ay! Y me voy mi vida de tu presencia ¡Ay! 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 Y aunque me duela Y aunque me duela En el corazón ¡Ay! 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 Yo siempre fui lo que soy ¡Ay! 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 Voy de ti para siempre Dejando un beso en tu frente Como postrer bendición Como postrer bendición No habrá reproches de parte mía Solo me importa que seas feliz ¡Ay! ¡Ay! Y ya ves que todo perdí en la vida ¡Ay! 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 Y mi pobre vida Mi pobre vida Que es para ti Me compagalo Me puede complacer Con el corrido de Cádiz Rodríguez Para la raza Oye Antes de continuar Para toda la raza Que está por ahí pendientes En Facebook Pírala así Ya estoy fredo Ya estoy fredo Nos apoyan para que no nos cancelen en Facebook Dándole like y share Poniéndole ahí comentarios buenos, positivos Coméntenle Póngale todo Para que no nos cancelen en Facebook Que no sea modelo Para seguir pisteando La tarea Es la botella viejo Cuando esta madre está en cero Ahora mi compa, mi compa René se va a echar el corridazo acá en la tuba, toca todo mi compa, apriétalo mi compa negra para que escuche bonito Candio Rodríguez ahí para toda la raza de Zacatecas que nos está pidiendo el corridazo Claro que sí compa René, mi compa Galo Y alemán ese viejón, y échale compa, y vámonos compa Voy a cantar un corrido al estilo de mi tierra Y échale arriba Murió Candido Rodríguez hacia aquel lado de la sierra Allá por Santa María del Mano, grande viejo Un lunes por la mañana, le dijo así a sus criaturas Y ya me voy pa' Copalquín, a arreglar unas facturas A ver, a ver, a ver, a ver Echa ruido A ver, vamos a ver cómo sale Salud de la raza Vamos a ver Voy a cantar un corrido al estilo de mi tierra Murió Candido Rodríguez hacia aquel lado de la sierra Un lunes por la mañana, le dijo así a sus criaturas Y ya me voy pa' Copalquín, a arreglar unas facturas Cuando Rodríguez llegó, Adriana andaba tomando Y eran los de Alacrán, los que andaban tocando Cuando lo vieron venir, lo invitaron a tomar Y aquí tú tienes dinero, el que tú quieras gastar Rodríguez contestó, arriscándose el sombrero Para pasearme en Copalquín, necesito dinero Para pasearme en Copalquín, necesito dinero Para pasearme en Copalquín, necesito dinero Y cuando Rodríguez cayó Cayó junto a una trinchera Le quitaron su pistola, su parque y sus cadilleras Grítame el güero Rubén, gritaba con mucho esmero Y ya murió el toro puntal, vengan a quitarle el cuero Por el filo de la sierra, los filos se oyen llorar De ver a Rodríguez muerto, que lo lleva a camparrar Oye compadrito, vamos a retinar en esta noche Mi compa Galo, mi compañero Claro que sí, compa Chavo Estoy sin mucho cariño para todos ustedes Facebook Live Besote Eh, 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 nos quedan unos platos jamás Oye compadre, y nos vamos para aclarar Aquí tenemos a mi compadre Galo en la tuba A mi compadre Pelón Compadre, que está vendiendo un palomazo ¡Negro! ¡Guerra viejones! Y a cambio de qué Y sé que no Que no podré borrar tu nombre de mi mente Y aunque yo lo intente Y sé que soy Unas horas de más El pasatiempo aquel que tanto te divierte Pero hoy Te lo voy a decir Y me dé valor Estoy acerco, pero Y si quieres amor, te andas Y si quieres un poco más Tiene que ser a cambio Y si no quieres, vete Y a cambio de qué Es el tal en ti Que nuestro amor se encarna Y así es ¡Hemos un gran academicsí! Y arriba Y arriba Y arriba IPv Poder saber que no estás en mi cama Y que al pasar el tiempo yo pueda sentir que nuestro amor se encadena Que no estás en mi cama Y que al pasar el tiempo yo pueda sentir que nuestro amor se encadena Muchas gracias Gracias, 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 hasta la próxima A la que nos encarga, gracias Gracias, Dios me lo bendiga, a la que nos encarga, hasta la próxima